Bueno, pues el español tiene fama de ser conquistador, el español tiene fama de ser caballero valiente Y así tenemos a un caballero que ha hecho gala de ese carácter español que se llama Antonio Herrera Antonio, bienvenido a Rienda Suelta, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien A ver, Antonio es el primer español que se ha ido como presentador a California y allí se ha quedado Cuéntame tu historia, Antonio Pues nada, yo llegué allí como ayudante de jinete Y bueno, allí no hay mucha cultura del caballo, allí faltan gente que sepan un poco trabajar y que hagan las cosas bien Y yo allí me abrí camino, allí me dieron la oportunidad Tú dijiste, aquí vengo yo a demostrar mi arte, que a esta gente les tengo que enseñar cómo se presenta Y te encontraste que aquello era un erial Sí, allí no hay cultura, allí la gente va de una manera muy desastrosa Y bueno, yo fui con mis conocimientos y luego tuve la suerte de que cerca de mí iban muchos españoles profesionales, famosos Y aprovechando esa cercanía, pues yo hasta incluso de mi sueldo, pues me pagaba clases de los españoles que iban allí cerca de mí Para seguir aprendiendo Vente para acá, que te vas Dime, ¿para cuánto tiempo de inicio te fuiste? Pues yo me fui la primera vez por tres meses Y me volví a los tres meses en el 2014 Y he estado seis años ¿Y sigues allí? Sí ¿Y no vas a volver? Voy a volver Tengo una oferta para volver Sí ¿En tierra, en California dicen que es el paraíso, que se vive como Dios? Sí ¿Mejor que aquí? Es la verdad Sí, lo que pasa es que yo soy una persona que me gusta mucho España Me gusta la cultura de mi país Me gusta la gente de mi país Y eso siempre me tenía a mí en la cabeza, siempre me hacía tirar para acá ¿De dónde eres tú? Yo soy nació en Linares, en Jaén, pero he criado en Mallorca Pues tienes una mezcla de narices Sí Y siempre, pues, siempre me ha tirado mucho mi país, la verdad Pero ya te compraste coche, ya tenías casa, estabas totalmente instalado Sí Me compré un coche, me arqueó una habitación Conocí a un policía de Los Ángeles Porque a mí me pasó una cosilla Y me compré mi silla, mi chisme, al maletero Me puse a montar caballos Pues como hago aquí en España Y la verdad es que, bueno ¿Te echaste novia? No, no Por eso no estás Por eso no estoy allí Tuve la oportunidad, pero no Bueno, y la idea es echar raíz eso Al final es que la patria tira mucho Me tira mucho la familia, me tira mucho mi país Pero bueno, viendo la situación que tenemos ahora en España Pues hay que volver a veces que haga falta Y estoy muy agradecido porque ellos me dieron la oportunidad ¿Y estás orgulloso? Porque eso es una gesta lo que hiciste Nadie se lanza la buena idea Puedo escribir un libro Cuéntame alguna anécdota Bueno, pues yo fui allí de ayudante de jinete Trabajé para un señor muy famoso aquí en España Me dejaron tirado Empecé a seguir dando clases allí a particulares Me dieron un caballo que nadie lo quería Lleno de heridas Y en 15 días lo preparé Y en el primer concurso fue campeón joven de movimiento Campeón joven de su sección Lo llevé a Las Vegas la semana siguiente Volví a repetir campeón joven de movimiento Con desechos de aquí de España que nadie quería Yo los hice campeones Bueno, ¿por qué eres? Y en el 2018 fui con tres caballos a Las Vegas Y me llevé todos los premios especiales Campeón joven de concurso Campeón joven de movimiento Campeón adulto de movimiento de 90 caballos Y bueno ¿No sabes por qué es eso? Porque los campeones no eran los caballos Era el jinete Ya, ya Yo lo digo muchas veces Aunque esto se puede cortar Pero yo lo digo muchas veces Yo me hice presentador allí profesional Y competía con los mejores Y bueno Yo le he echado muchas ganas La verdad Ya aquí sigo Ya aquí sigo ¿Y cuál es tu sueño en esto? Pues mi sueño Pues yo salgo de la nada Porque mis padres nunca me pagaron una clase para nada Ya aquí estoy de mozo, por ejemplo En este SICAP Y aquí pues tengo ahora mismo tres ofertas de trabajo abiertas para seguir presentando Y hay que seguir Eso es lo que se dice tener un par Y ya con 40 años Que ya a mí me ha llegado tarde Hay otros con 20 presentando aquí en SICAP Y yo tengo 40 Pero no dejo de luchar por lo que me gusta Y que sí Pues oye, yo te doy la enhorabuena Me parece que tu historia es preciosa Y además es un ejemplo absoluto Para la gente joven que viene Y que se queja de que las cosas son difíciles Las cosas son difíciles Bueno, yo fui a California Como ya te digo Había antes de jinete Y vi el filón Dije aquí no hay cultura Aquí no hay una educación sobre el caballo Sobre el mundo del caballo Y empecé a darme oportunidades Hasta he estado tres años con un señor mexicano Ahí en California Le compré yeguas aquí en España Hemos criado aquí en España Y ahí estamos en el camino Solo te falta hacer una peli Allí Allí y aquí En los dos sitios puedo hacerla Bueno, pues lo he dicho Pues enhorabuena Porque eres un campeón Y mil gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti